Para mí es un honor participar como jurado en la Red Bull Batalla de los Gallos y mucho más en Colombia. Nunca había tenido la oportunidad de estar aquí y la verdad es que estoy emocionado y más con este evento porque pinta que va a ser algo impresionante. Yo creo que el ganador tiene que ser un freestyler completo, tiene que tener muchísimas cualidades, tiene que tener fluidez, manejo de la métrica, tiene que tener buen ingenio. Pero sobre todo tiene que demostrar que tiene un buen contenido, que realmente aporta esa profundidad al freestyle que estamos buscando muchos. Y yo creo que ese va a ser el factor determinante para elegir al campeón. Para ser un buen gallo se necesitan todas estas cualidades de las que hablaba, se necesita ser completo y sobre todo mostrar, mostrar tanto a nuestra cultura como a la gente externa a ella que lo que estamos haciendo es algo realmente trascendente para el arte. Bueno, participar en Red Bull Batalla de los Gallos para mí ha sido algo increíble. Es la competición de mayor nivel de habla hispana. Obviamente ha supuesto un empujón a nivel mediático y experiencias inolvidables. Además de aquí he sacado muy buenos amigos que todavía mantengo. Bueno, si alguien me pidiera un consejo a la hora de improvisar, sobre todo lo que le recomendaría es que sea feliz, que aleje cualquier tipo de pensamiento negativo antes de ponerse a lanzar rimas. Ya que en el momento en el que vas a hacer creaciones instantáneas, yo creo que el mayor enemigo que puedes tener es el bloqueo, el bloqueo tuyo, el bloqueo que puedas tener. Así que sobre todo alejar pensamientos negativos. ¿Qué mensaje les haría a los muchachos? Mira, mucha constancia, que no se quiten, que a pesar de los problemas que puedan pasar, de las piedritas que se pongan en el camino, que aprovechen eso como aprendizaje y los reviertan para sacarle el lado positivo y seguir en su carrera hacia adelante. Siempre rodeándose de buenas personas, buenas relaciones, haciendo buenas conexiones, manteniendo la disciplina, la constancia, el respeto mutuo entre tu equipo de trabajo. Eso es muy importante. Siendo constante, llevando todas tus ideas, organizándolas, no sacar las cosas por sacarlas. Siempre una estrategia también es importante en este medio para que lo que haces tenga mucho más fuerza y más proyección. Así que alegría bombo a todos esos muchachos de la Red Bull y apoyo al 100%. Yo creo que lo principal cuando uno va a hacer algo y lo va a hacer bien es la humildad de sentarse a ver qué le falta y qué tiene uno realmente. Y pues dejarse guiar por la gente que ya ha caminado los caminos que uno pretende caminar. Así uno quiere hacer algo completamente nuevo, hay gente que sabe cosas que uno no. Y yo creo que lo principal es la humildad de decir, oiga, si usted tiene razón y aprender de todo el mundo y de toda situación. ¿Qué tal? Aquí Arcano enviando un abrazo a toda la gente que sigue Quién y Qué. Y nada, nos vemos mañana en el Royal Center. Quién y qué punto com, Quién y qué punto com, de parte de las minas From, el Apache que el micrófono, de Black Black Pharaon, alegría bombo ahí y todo lo bueno para ustedes, que sigan avanzando. Gracias por la invitación, mano. Se les quiere. Muchachos, nosotros somos el Rap Band Club, yo soy Pescatore, él es Karim B, un saludo gigante a la gente de Quién y Qué. Y pues nada, los invitamos a que, bueno, primero que vayan a la batalla de gallos de Red Bull que va a estar buenísimo, ya como lo dije, Sistema Solar, Apache, Rap Band Club, Rat Race, The Crew Peligroso, eso va a estar de pinga para que nos escuchen en las plataformas digitales. Lanzamos hace poco un tema con Norik de Rapperschool que se llama Murderer, nada, para que se nos vacilen y nos pillamos por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!